Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Fuxia Pastelería Casual. Yo soy Kari. Si esta es la primera vez que pasan por el canal, los invito a suscribirse aquí abajo y activar dos veces la campanita para que YouTube les pueda avisar cada vez que publicamos un nuevo video. Y si están regresando, bienvenidos otra vez. Les quería contar que hoy les estoy resubiendo uno de los videos que ya tiene el canal, que de hecho se trata de los brownies amalcochados. Fue el primer video que les compartí, pero ahora que lo miro, además de que me da mucha ternura, que lo grabé hace dos años, me doy cuenta de que me complicaba demasiado para explicarles y es una preparación tan sencilla que no requiere que dure tanto tiempo. Así que se los he reeditado para que lo puedan hacer mucho más rápido y les parezca más fácil. Así que sin más ni más, vamos a comenzar con esta súper receta. 200 gramos de mantequilla, 150 gramos de chocolate bitter, 4 huevos, 400 gramos de azúcar rubia, 130 gramos de harina pastelera y 100 gramos de canas picadas. Lo primero que vamos a hacer es fundir nuestro chocolate y la mantequilla en el microondas, en un golpe de 40 segundos. Vamos a integrarlo con una espátula de silicona hasta obtener una textura completamente lisa. A continuación, en otro bol vamos a mezclar los huevos junto con el azúcar rubia y lo vamos a integrar bien. Luego agregaremos la mezcla de chocolate y lo batiremos hasta conseguir una textura homogénea. Seguidamente vamos a cernir nuestra harina encima de nuestro recipiente con toda la mezcla y vamos a integrarla con la ayuda de una espátula de silicona realizando movimientos envolventes, así como les muestro en el video. Finalmente agregaremos nuestros frutos secos. Yo elegí pecanas porque son las que más me gustan, pero recuerden que le pueden poner maní, castañas, nueces o el que más les guste. Vamos a enmantequillar y enharinar un molde o engrasarlo con desmoldante, siempre pintando el fondo del molde y los costados en dirección al crecimiento de nuestra preparación. A continuación colocaremos nuestra receta dentro del molde, la expandiremos bien y posteriormente la llevaremos al horno precalentado a 180 grados durante 30 a 35 minutos aproximadamente y vamos a verificar la cocción introduciendo un palito o un cuchillo y viendo que la miga esté cocida. Como es una preparación amelcochada, normalmente sale un poco de miga húmeda, pero esta tiene que verse consistente. Si el brownie todavía sale líquido, quiere decir que aún le falta tiempo de cocción. Retiren la preparación del horno y déjenla enfriar antes de cortarlo. Una vez lista, empezaremos a cortar nuestro brownie y se darán cuenta de que se empieza a formar una textura craquelada. Esto es gracias a la presencia del chocolate que le da este aporte. Pasaremos el cuchillo por alrededor del molde para evitar que nuestro brownie se pegue y a continuación introduciremos una espátula para poderlo desmoldar. Y aquí está nuestra porción de brownie. Se ve deliciosísima y aparte está súper amelcochadita y súper humedita. Como se darán cuenta, por dentro es compacta, pero muy, muy agradable. Y lo mejor de todo es que se prepara súper rápido y con ingredientes 100% caseros. Además, es una excelente opción que se puede servir como snack, como bocadito en un evento o como postre después de una comida. Y bien chicos, ¿qué tal les ha parecido? En realidad es al toque. Y si es que tienen todos los ingredientes en casa, por supuesto que lo pueden preparar. Y por ahí, si no tuvieran chocolate, no hay ningún problema. Pueden suplir el chocolate por 80 gramos de cocoa y les va a quedar ligeramente más sequito, pero igual de delicioso. Así que nada chicos, espero que les haya gustado. No se olviden de darle me gusta a este video, de suscribirse al canal y por supuesto de seguirme en mis otras redes sociales que son Facebook e Instagram en donde constantemente nos mantenemos comunicados y ya saben que por ahí siempre pueden consultarme cualquier cosa y voy a tratar de contestarles lo más rápido posible. Así que nada, ya nos vemos en un siguiente video. Besitos. Besitos. Besitos.